Seguro muchas veces ustedes han visto su juego detenido gracias a hand traps molestas u otras cartas problemáticas que el adversario les ha tirado. Y es que en este juego de cartas, en el que el combo base y la capacidad de juego se puede ver detenida fácilmente gracias a estas, es menester saber sobrellevarlas, ya sea con otras cartas que contrarresten sus efectos o con unas técnicas un tanto avanzadas. Hoy hablaremos de una de ellas, el Chain Block, un término hecho para describir el bloqueo en cadena que podemos realizar con nuestros efectos para saltarnos por encima de algunas molestias del oponente. Esto va muy ligado con la regla Seagog, por lo que recomiendo que le echen un vistazo al video en mi canal en el que hablo de esta regla para que comprendan más fácilmente de lo que hablaremos hoy. Como bien sabrán, actualmente poseemos la regla Seagog, regla que para resumirles, permite que ordenemos como queramos los efectos que se activen al mismo tiempo. Por ejemplo, si tenemos en campo un Sangam y una bruja del bosque negro y activamos Darkhold, ambos monstruos serán destruidos al tiempo, por lo que ambos efectos se activan al tiempo. Sin embargo, nosotros decidimos qué efecto irá primero en la cadena y qué efecto irá después, por lo que por ejemplo podríamos activar primero el efecto de Sangam y después el de la bruja, armando la cadena como nosotros queramos. Este detalle es muy útil y a tener en cuenta ya que nos permite pasar por encima de ciertas cartas y efectos del oponente. Aquí es donde entra el término de Chain Block. Este describe el hecho de armar nuestras cadenas de forma que el oponente no pueda responder ante la cadena más alta, permitiéndonos impedir la activación de molestias oponentes. Por ponerles un ejemplo sencillo y uno que se me viene a la cabeza rápidamente, si tenemos en campo a la Spiral Master Plan y el Nightmare Corruptor Iblee y procedemos a usarlos como materiales para invocación Link, tenemos que ambos irán al cementerio al tiempo, por lo que se activarán sus efectos, el de Iblee de invocarse de modo especial en el campo enemigo y el de Master Plan de buscar Spiral Resort y un monstruo Spiral del deck. El efecto de Master Plan es el más útil de la cadena y el más preciado para nosotros. Sin embargo, puede ser detenido gracias a la Hand Trap Ash Blossom, que directamente podrá responderle a la Master Plan. Sin embargo, aquí es donde entraría el Chain Block, porque si somos inteligentes, armaremos la cadena para evitar que Ash le pueda responder a Master Plan, poniendo en cadena 1 a Master Plan y en cadena 2 a Iblee. Al ser Iblee la cadena más grande, el enemigo no podrá responder con Ash a nuestra Master Plan, por lo que solo podría activar una Ghost Bell para detener a la Iblee, entre otras opciones. Recuerden que al ser nosotros los que tenemos la prioridad de turno, nosotros podremos ordenar nuestros efectos en secuencia como sea necesario antes de que el adversario pueda responder con algo. Esto hace que también podamos pasar por encima de counters como un Solemn Strike, entre otras. Un ejemplo de esto sería si invocamos a algún monarca por tributo y luego activamos Return of the Monarch. Recordemos que el orden de efectos va de la siguiente manera. Primero, efectos obligatorios del jugador de turno. Segundo, efectos obligatorios del adversario. Tercero, efectos opcionales del jugador de turno. Y cuarto, efectos opcionales del adversario. Con esto tenemos que, al realizar la invocación del monarca, por ejemplo de un Raiza, podremos activar como cadena 1 a Raiza y como cadena 2 a la magia continua, ya que ambos efectos se aplican al tiempo. Al ser la cadena más alta a la magia continua, bloquearemos la opción de uso de la Solemn Strike del oponente, ya que este no podrá responder el efecto de Raiza al estar en el primer eslabón de la cadena. Como vemos, esto es bastante útil y en muchas situaciones nos puede ayudar a pasar ya sean hand traps o cartas molestas como las Strike y otras que nieguen directamente. Les recomiendo de sobremanera leer sus cartas para ver si los efectos de estas son obligatorios u opcionales, si son efectos rápidos, si pierden timing y demás. Ya que gracias a estos detalles podremos jugar con nuestras cadenas fácilmente y bloquearemos algunos efectos del adversario. Esto va siendo todo por hoy. Espero este video les ayude con sus duelos y así tengan más opción de juego frente a hand traps. Cabeñadir antes de irme que aun cuando podemos manipular nuestras cadenas, no siempre podremos salir de todos los problemas, ya que existen cartas como Effect Failure, Impermanence o la Call by the Grave que se saltan en algunos casos las cadenas, ya que seleccionan lo que van a negar, haciendo que el Chain Block no sea óptimo. Sin embargo, es bueno tener estos detalles en cuenta para negadores directos. Si el video les ha gustado, no olviden compartirlo con sus amigos y cercanos. Recuerden suscribirse para más y darnos un like. Les dejo en la descripción el canal de Blue y nuestros enlaces a Patreon y redes sociales. Un saludo enorme y nos vemos en la próxima. Hasta luego.